Están felices como las familias que recibieron, estas tres familias que recibieron la posesión de la vivienda, que ya firmaron con el Banco Hipotecario. Esperemos que así sucesivamente se llegue a culminar la entrega total de las 50 viviendas. Ya fueron 8 el primer acto, ahora 3, y seguramente en días más habrá más entrega de vivienda, que firmen lo que tienen que firmar en el Banco Hipotecario. Y tener cada una de estas familias la vivienda propia tan ansiada y el sueño tan querido para cualquiera de nosotros, de tener la vivienda propia. Y es como dijiste vos, es una familia que hoy se le resolvió con esta adquisición, el problema habitacional. Y la verdad que Lincoln necesita seguir creciendo en ese entonces. El año que viene vamos a atacar muy fuerte el tema habitacional, porque hemos regularizado muchos de esos lotes que fueron sorteados hace dos años atrás. Algunos de ellos se les están llevando los servicios, o se estarán nivelando y abriendo la apertura de las calles. Y el año que viene queremos invertir y apostar fuertemente en el tema de vivienda, no solo en Lincoln, sino en el distrito. Intendente, ¿se lleva una estadística? ¿Hay una planificación? ¿Se sabe a ciencia cierta qué índice habitacional necesita Lincoln? Sí, los índices todos son aproximados, pero en todo el distrito, en todo el distrito aproximadamente hay mil viviendas. Sí, es muchísimo. Y hoy estábamos hablando con Tomás Salomone, que nos visitó, que es la relación que tenemos en provincia y municipio, él hace la coordinación y relación de toda la cuarta sesión electoral, y manifestaba que no solo en Lincoln, sino en gran parte de la provincia de Buenos Aires hay un déficit habitacional, hay alguna excepción en algunos distritos, como siempre nombro acá Pinto y Vedia, que en su momento de bonanza, que lo tuvo también la gestión anterior, llevó planes de vivienda que cubrieron casi el 100% del problema habitacional de su distrito. No lo hizo Lincoln, esto era algo que veíamos nosotros que se iba agigantando año tras año, lo veíamos como concejal, lo manifestamos en aquel momento, lo asumimos cuando empezamos la gestión, sabíamos que hay un grave problema habitacional, por eso nos ocupamos y nos preocupamos de un inicio, de regularizar toda la tierra que tenemos, de comprar el municipio más tierra, de tener la posibilidad de comprar más tierra, que estamos en llevar adelante un acuerdo con alguno de los privados que estamos viendo, y el año que viene queremos atacar fuertemente el tema vivienda. Vamos a firmar unos convenios con el Instituto de la Vivienda ahora a fin de año, estamos con Nación también llevando adelante en el Ministerio del Interior un pedido de 358 viviendas, que vemos, porque también ellos hacen un análisis de todo el país, porque el Ministerio del Interior hace el análisis de todo el país y después le va dando porcentaje a los distritos, de llevar adelante un plan de autoconstrucción el año que viene, y también terreno para aquellas personas que pueden acceder al Procrear y tener su terreno.